Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy es sábado, aproximadamente son como las 7 de la mañana. Estoy aquí en mi cuarto, de hecho ya nos vamos. Pues bueno, vamos a ir al súper, como les comentaba. Vamos un poquito de rápido porque mi esposo tiene que regresar a trabajar. Así es que, pues bueno, ustedes nos van a acompañar el día de hoy. Y pues bueno, como pueden ver, pasamos a almorzar unos tacos de barbacoa para aguantar. Aquí ya estamos en la caja listos para pagar. Ahí está mi esposo. Ya vamos de regreso a casa para mostrarles todo lo que compramos. Y pues bueno, yo aquí ya me adelanté y lo puse todo en la mesa para que ustedes puedan ver todo lo que compramos. Y pues bueno, fueron unos refrescos, una tapa de huevo, de estas papas que saben súper, súper ricas. También, bueno, compramos tres paquetes. Compré una bolsa para lavar la ropa, unas tortillinas, compramos jamón, tres sobres para mi perrita. Por aquí tenemos dos cajas de galletas. De este lado compramos teleras y bolillos. Compramos dos aceites. Este aceite me gusta mucho. Compramos dos leches de Santa Clara, un jugo de este del Valle, los pañales de mi bebé, un vinagre para lavar la estufa y otras cosas. Bueno, una salsa katsu, una mermelada. Por acá tenemos una mayonesa. De este lado tenemos una crema de medio. Compramos unas salchichas en paquete, una bolsa de arroz, una de estas esponjitas para lavar los trastes, unas pads. Y de este lado tenemos la carne que compramos. Compramos dos charolitas de estas de visteces, carne molida, chuletas ahumadas. De este lado tenemos una bolsa de pan para hot dogs, un pan integral. Compramos esta agua para mi bebé. Un queso filadelfia, un queso filadelfia, una mantequilla, esta de aquí. Compramos también tres kilos de tortillas. Y otro jugo de este del Valle, grande. Y pues bueno, esto fue todo lo que compramos. La verdad es que ya nos hacían falta algunas cosas. Y bueno, aquí está el ticket. Está súper, súper largo. También le trajimos unas cosas a mi cuñada. Pero bueno, fueron poquitas cosas. Y aquí el total de todo, como pueden ver, fueron 1996.37 centavos. Esto fue todo el total de lo que compramos. Y ahora sí, pues acomodar todo. Lo voy a estar acomodando aquí, bueno, metiendo todo lo que va en el refrigerador. Y de este lado es donde ponemos, pues, nuestra despensa. Nada más los voy a estar colocando en el lugar donde van. Ya que no me va a dar tiempo de poder limpiar. Simplemente nada más lo voy a estar acomodando para que me dé tiempo. Y miren, en este mueble, en la parte de aquí arriba, puse todas las cosas. Sí, no me convence muy bien porque sí se ve todo desordenado. En la parte de abajo, pues, van los platos, los vasos y las tazas. Y hasta abajo, pues, van los toppers y demás cosas. Y bueno, está todo desordenado. De hecho, no he limpiado este mueble. Pero ya muy pronto lo haré para acomodar todo. Y pues, bueno, en el refrigerador, en la parte de arriba, pues, metí a congelar la carne. Y algunos hielos, como pueden ver. Y en la parte de abajo, pues, también metí las cosas que van ahí. Y también voy a lavar mi refrigerador porque sí, hay muchas cosas que ya tengo que sacar para limpiarlo. Y pues, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tag del supermercado. Si les gustó, no olviden suscribirse a este canal. Bye.